Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver un caldo al estilo macapeta para darle solución a uno de los problemas que más frecuentemente aparecen en los cultivos, en las primas y demás. Y es las hojas amarillas. No siempre el origen es el mismo, pero generalmente se debe a la falta de nutrientes como el magnesio, el potasio o el nitrógeno. Generalmente el nitrógeno es un elemento que los cultivadores sí suelen poner más en los cultivos y es más difícil que aparezcan carencias. Pero sí, el potasio y el magnesio son dos nutrientes que, debido a que en unas épocas les hace falta más restos elementos a las plantas que en otras, pues ya digo, suelen aparecer problemas de hojas amarillas. Las hojas amarillas, aunque vienen de distintos orígenes, daros cuenta que, aunque la planta según va creciendo, por ejemplo, la prima, pues por dentro las hojas más viejas, que se quedan ya abajo y por dentro, se van amarilleando, se van secando, aunque se van amarilleando y secando de una forma que es, o sana, como que no presenta enfermedad. Entonces, de que ese proceso ya es muy acelerado, cada vez hay más hojas amarillas, es síntoma de que algo no va bien. Las hojas empiezan a amarillear, el color de toda la planta está cada vez más pálido. Esto, esta falta de nutrientes, pues hace que las hojas, ya digo, cada vez haya más hojas amarillas y quizás en más estados, porque quizás no le falta simplemente un nutriente. Vamos a ver un caldo que es, como siempre os digo, fácil, rápido, natural y súper barato, al estilo macapeta. Y es, aquí tenéis un pepino. Vamos a hacer dos tipos de caldo. Uno es, ya sabéis que las cáscaras de la fruta y las verduras es donde más vitaminas y nutrientes hay, aunque muchas personas, pues, o gran parte de las personas, pues, eso, las desechan las cáscaras. Se pueden aprovechar guisadas, se pueden aprovechar en zumos. Por ejemplo, para las plantas, pues, es una opción para darles eso, nutrientes. Daros cuenta que el pepino, la cáscara, la podéis tanto cocer como triturar sin cocer. Podéis pelarlo, por ejemplo, en una cacerola de un par de litros de agua. Le echáis las cáscaras de dos pepinos. Lo podéis triturar tal cual en crudo o lo podéis cocer y luego triturarlo. Siempre todos estos caldos procurar que, o sea, por ejemplo, si hacéis esta receta que os estoy diciendo, luego ese caldo de que esté triturado lo añadéis a más agua. Por ejemplo, si habéis hecho una cacerola de dos litros con un par de pepinos, de cáscaras de pepinos, pues, se lo podéis añadir a cuatro o cinco litros de agua, porque es mejor que sea más clarito. O sea, que no sean espesas estos caldos, es que sean claritos. Más vale regar todos los días, que lleve un poquito de este u otro caldo, porque es muy difícil así, eso, hacerle una sobrefertilización. Así con estos caldos es prácticamente imposible porque se le van añadiendo nutrientes, eso, que ya la planta de por sí, por ejemplo, si son cocidos, en el cocido, los va a asimilar antes la planta porque ya van más disueltos en el agua. Los otros, pues, por ejemplo, daros cuenta que estos dos caldos les podéis poner un pelín de ceniza, por ejemplo, de que ya lo echéis en una cacharra de cinco litros, lo hacéis dos litros y lo hacéis al final cinco litros de lo que es el caldo para regar. Le echáis, como de que echáis sal a un guisado, un espolvoreadito de cal, y también un poquito de estiércol, también en polvoreadito. Lo meneáis bien, lo podéis dejar ahí un ratito, lo meneáis bien, y con ese caldo podéis regar vuestras plantas. Según sea de grande, pues, evidentemente, así será la cantidad de agua y de caldo que necesite. No es igual una planta que esté en el suelo, que una planta que esté en una maceta pequeñita, una planta que esté en una maceta grande, o sea, depende. Generalmente, sin arrimarse mucho al tronco y regando despacito, hay que regar hasta que empiece eso, a drenar por debajo, a resudar el agua por debajo, eso, de que eche un poquito, porque ya si echáis mucho, pues, evidentemente, aunque le agreguéis nutrientes, si ya lava mucho la tierra porque le echéis gran cantidad de agua o de caldo, pues, también arrastra nutrientes y laváis la tierra, le quitáis nutrientes a la tierra, al compost. Ya digo que es así de fácil con el pepino, además, daros cuenta que estos caldos también los podéis poner en, eso, alimentación foliar, pulverizar en las hojas, va a ayudar contra las plagas, al igual que en el suelo, al regar, por ejemplo, el caldo que hagáis con el crudo, os va a ayudar al regar así en la tierra, ese olor también es bueno, por ejemplo, para ahuyentar hormigas, el pepino es bueno para ahuyentar hormigas, e incluso en casa, también para ahuyentar cucarachas. O sea, la cáscara de pepino, esa que casi todo el mundo tira, pues, vemos que tiene distintas aplicaciones y al igual para nosotros, o sea, todos estos nutrientes, si no los tomamos nosotros también en un caldo o demás, por ejemplo, si hacéis gazpacho, si le añadís las cáscaras de pepino, pues, va a tener muchos más nutrientes y vitaminas que si se las quitáis, eso es evidente. Yo creo que ya hemos hecho un ratillo de estos, recordaros, bueno, Macapeta Música, ya sabéis, ahí tenéis distintos ensayos de un montón de canciones, el primer videoclip, pronto intentaré subir el segundo videoclip oficial, de eso, del álbum, maqueta álbum, ese y lo que nos une, y eso, muchachos, yo creo que ya no me lío más, ya hemos hecho un ratillo y que somos uno y que soy otro tú.